¿Qué es Moisés? No, eso no lo dice la Biblia, son historias modernas, pero la Biblia no dice eso, la Biblia dice que se la manifestó Dios con el nombre de yo soy, ni siquiera con el de Dios, yo soy, ¿cómo se pronuncia eso? Sí, lo que le dio fue un sentido, no un sonido, pero sí, ya después se inventan historias, Moisés escribió un pentateco dando la particularidad que la misma Biblia confiesa, que el que se conserva no fue el original, puesto que él rompió el original, entonces volvió a hacerlo a memoria, lo cual según los caballistas es un vero que significa que en realidad la Biblia es solo la parte exterior de la verdadera enseñanza y no hay que hacerle mucho caso. Bueno, este movimiento... Es lo mismo que esté ahí, me encanta, no es en mi libro, si estoy a la hora de... Pero todavía más seguramente, el pentateco es verdadera que tiene una colección que es una historia de la Biblia. Eso implica lo que dice ahí, poder, que es una historia de la Biblia, que es una historia de la Biblia, que es una historia de la Biblia, que es una historia de la Biblia. A pesar de la Biblia usted prohíbe trabajar el séptimo día, la semana de siete días la es un poder, y no a un empresario. O sea, si vamos a otro planeta donde ocurrió la Biblia. No, pero sencillamente a la Biblia, a la Biblia. Ellos terminan su semana en jueves. Sí, así es. No solo terminamos donde, el sábado, el día de la Biblia. Son cuestiones arbitrarias. Imagina si nos vamos de agua. A Mercurio, aunque el día de la Biblia, todo el día de la Biblia, todo el día de sábado. Qué cansado sería vivir ahí. Ahí estamos hablando con sus leyes totalmente estúpidas, que se supone que Dios las dijo porque no tenía alguna manera. Bueno, en Deuteronomio 1815 se atribuye a Moisés la siguiente profecía. Y a ver tu Dios, suscitará de en medio de ti un profeta como yo a quien escucharéis. Más o menos 1300 años más tarde, San Esteban, en Hechos 3, 20 al 22, se atribuye esa profecía que la aplica a Jesús. Dice, el Cristo que había sido destinado a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de quien Dios habló por boca a Moisés, efectivamente diciendo, el Señor Dios suscitará a los profetas como yo. Luego, al aplicar la profecía de Moisés a Jesús, ¿qué estaba haciendo Esteban? Moisés dijo, yo ya veo cuál es la nueva profeta semejante a mí. Luego viene Esteban y dice eso por respecto a Jesús. Está legitimando a Jesús con Moisés, pero también está legitimando a Moisés con Jesús. Está diciendo que a Amos pertenece a la misma linaje. Luego está destruyendo la actual teoría cristiana de que Jesús es el cruzio, y que no hay otro hombre en la tierra que está tratada y todo lo que se dice. Porque de esa manera también, ¿qué va a regresar? Si no, si Jesús fue el objetivo y el único, no iba a regresar. Pero lo que estamos diciendo es que Moisés dice, un profeta semejante a mí. En ningún momento Moisés está refiriendo a un Dios en la tierra. Pero en la versión mesiética de Moisés no es la cristiana. Es muy diferente, es el plan judío. Es la idea de que vienen profetas, pero que no lo va a dar Dios directamente, o que vince la vida a Dios, nadie lo va a ver jamás. Entonces, al cambiar esa doctrina, en su propio interés, los cristianos se convirtieron en herentes a la vista de los judíos. Porque están convirtiendo a Dios en humanos. Y los humanos, peor, están insultados con eso. Por Dios, ¿cómo va a bajar a Alá en la tierra y decir que era el hombre Jesús? Que hasta tenía miedo de un problema ahí, de la fuerza. En ese contexto religioso, apareció en el primer siglo de la era cristiana un individuo, que si bien nunca firmó ser el Cristo, fue reclamado por sus seguidores, siendo elevado luego al pastión de los cristianos como encarnación de Dios, así como Dios. Ahora, para los católicos, Jesús es Dios, no Cristo. Ahí viene la religión. Es la incapacidad de distinguir entre el vehículo físico y el estado de conciencia. Por lo tanto, la negación del estado de conciencia como algo independiente del vehículo físico. Eso es materialismo. Pero fíjate que para algún momento, dentro de todo lo que te enseñan como católicos, no todas las corrientes son lo mismo. O sea, ¿no todos se llaman que Jesús? El doma es el mío. El doma, lo dice. Porque algunos te hablan de Cristo. Espérate. El doma es, digamos, el doma es para todos. Pero hay corrientes interpretativas. Sin embargo, tienen que tener cuidado porque el doma es una piedra. El que se aparte del doma incurre en comunión. Quienes sí cambian mucho esa doctrina son los protestantes. Por ejemplo, los testigos de Jehová, por este mismo argumento que les dije, llegan a la idea de que no. Una cosa es el hombre, otra cosa es él. Es Dios. Sólo que ellos tampoco pueden distinguir a Jesús del Cristo. Piensan que Cristo es humano. ¿Ves? Los que vuelven a caer el materialismo, pero de la peor especie todavía. Y, en general, los protestantes suelen distinguir esta idea. Pero, de un modo tan, digamos, tan teórico, que en realidad no les se creen. Después de una manera de expresión intelectual. La Iglesia Católica se va a unir al resto de la religión del mundo el día que pretende tener avión agarrado del Perú. No tiene agarrado del Perú. No tiene agarrado del Perú. No tiene agarrado del Perú. Es decir, como los partidos políticos, cada cual harán su pedazo. Pero bueno, todos darán forménico, digamos. ¿Ves? Las principales sectas eran los saduceos, descendientes de Sadoc, hijo de David, al cual se convivió la dignidad sacerdotal. Sadoc era el hijo sacerdotal de David. Todas aceptaban su autoridad, la autoridad de los saduceos, en materia del rito. Pero, casi nadie aceptaba la interpretación que los saduceos hacían de la Biblia. Pero los saduceos eran ateos, eran aristóricos. Y negaban la existencia de espíritus, decían que Dios era abstracto, que no había alma, y todo eso. Entonces, una cosa paradójica es que los sacerdotes del templo de Jerusalén fueran a la iglesia. Eso no lo llamaban. Totalmente exacto. Entonces la gente no los aceptaba a ellos, porque ya por lo que pudieron, los sabios de Jerusalén no es helénico. ¿Ves? Los sabios de Jerusalén fueran a los saduceos. Por eso sufrió la secta de los fariseos, también llamados escribas y fariseos. Eran sabios, laicos, muy versados en el Pentateuco. Jesús reconoció la autoridad de los fariseos. Jesús civilizaba con ellos, no por los saduceos. Fíjate, eso es algo de tener en cuenta. Porque Jesús dijo en Mateo 23, 1 al 3. En la cátedra de la Lucía se sientan los escribos y fariseos, hacer y observar todo lo que os digan, pero no omitéis su conducta porque dicen y no hacen. Si lo que Jesús criticó de ellos es la conducta, no la interpretación bíblica. Luego, en cuanto a interpretación, se puede decir que Jesús seguía la secta farisea, que aceptaba. Bueno, es delicado hablar de este asunto. Porque los fariseos tampoco eran nada tontos. Eran personas sutiles, eran filósofos, ¿ves? Pero tenía una enseñanza popular bastante diluida. Entonces le daban al pueblo lo que el pueblo quería ver. Eran tipo San Pablo que decían entre los judíos judíos o Román Román. Y los que cada cualquiera. De chararitas. Sí. De chararitas. De chararitas. Pero ahí está lo que dijo Jesús. Y Jesús tampoco vino a romper curros por la cabeza. Había tras este llamado los celotes. Todos los discípulos de los apóstoles eran celotes. Eran un grupo radical que pretendían independizar políticamente el rey. Cuando vio Roma, dirigía prácticamente a los judíos, que todavía no eran colonias, formal. Ellos querían también instaurar el reino de Dios en la tierra, no en el cielo. Querían que era un reino literal. Tenían mucha influencia entre los apóstoles. Muy poco antes de que Jesús muriera. Todavía estaba esperando para honrar los reyes. Los samaritanos, más que una cesta, eran un pueblo paralelo a los judíos. Jesús, que se decía descendiente de las diez tribus de Israel. A diferencia de los judíos, no adoraban a Yahvé en la colina de Sion, en Jerusalén, sino en un monte llamado Yerisin, a donde viven hasta hoy ya se está entendiendo. Los samaritanos tuvieron gran influencia en la actividad de Jesús. Ustedes saben, ¿no? Que lo usó de Jesús. Ellos sólo aceptaban consagrados los libros de Moisés. Entonces negaban el resto de la Biblia. Para ellos sólo Moisés. Hay un texto, Juan 4.23, donde supuestamente Jesús critica a los samaritanos. Aunque yo creo que esto es una interpolación posterior. Miren lo que dice el texto. Vosotros, le dice a él a los samaritanos. Vosotros no adoráis lo que no conocéis. Nosotros los judíos hablamos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. A mí me parece que eso fue un rabino que después le metió la tijera pintudo que Jesús hablará de esa forma tan insuficiente. Por otro lado, todos sabemos la anécdota del poder samaritano. ¿Se acuerdan cómo era la historia esa? Sí, porque me dijeron que no, ahí estaba validado. Su rabino sí validó. Su rabino sí validó. Su rabino sí validó. Su rabino sí validó y pagó por que lo cuidaran. Pero antes pasó un judío. Sí. Y no le hizo la tijera. Y no le hizo la tijera. Pasaron los... Después pasó un samaritanos y le hizo caso de Jesús. Dicen que tiene la verdadera fe. Entonces, se me hace muy raro que ponga esa anécdota de que fue amiga que... Y también, la mujer del pozo es una samaritana. Sí, eso es lo que le dijo él a ella. En donde le dice, este... ¿Qué onda con ella? No con su marido. Dicen que no tengo marido, ¿no? Tienes razón. Si usted ha tenido pareja, pero no tiene su marido. Entonces, háblate con la verdad. Yo creo que es a lo que se refiere. Estás hablando con la verdad. Bueno, el caso es que está ese texto ahí vendido conmigo. Se los pongo para que vean que Jesús no era ajeno al hacer de los samaritanos. Y que en la época en que se formó el cristianismo, los samaritanos tenían una influencia porque era un reto a los judíos. Ellos pretendían tener la verdad del Pentateuco, de Moisés. Entonces, no era una cosa tan flana como la vemos hoy, ¿no? Moisés, como dios, después de su hijo cristiano. No, no. Había todo un conjunto de influencias. Lo que pasa es que, de verdad, tenemos que después de la ley, se fueron haciendo así como artículos chiquitos para interpretarlo. Quiso decir, y quiso decir, y quiso decir. El final acabaron hechos bolas. Se supone que Moisés evitó diez leyes. De ellas, dos o tres aberrantes. Pero además, sobre esas hicieron otras seiscientas dieciocho. Ah, claro. ¿Mucho más aberrantes? Totalmente. Bueno, algunas son leyes. En sentido común. Pero no son tonterías. Como la prohibición impresa de comer incensos o agotopatas. Es una tontería. ¿Cuál? Sí, la Biblia se dedica a un capítulo de eso. ¿Qué va? ¿Qué tal? ¿Cómo te damos? ¿Sabes historia? No, la verdad. Sí, la Biblia se dedica a un capítulo a... La razón a que por las padres no deben comer incensos o agotopatas. O de seis hijos, de verdad, pero no. Y eso viene de Dios mismo. Bueno. ¿No sabía en este libro? No. Hay que leer. Hay que leer. Hay que leer. Hay que leer. Hay que ver bien antes de los cristianos y los judíos. Leer la Biblia, hombre. Igual que lo con su madre. Leer el corazón. Es que sabes que no se escuchó los mentados diciendo. De los animales. Que hay un capítulo completo, creo que del libro de Levíticos. Que explica las razones por las cuales no se debe comer incensos o agotopatas. ¿Ok? Solo incensos o agotopatas. Pero no está incluido lo de la Biblia. Sí, claramente la Biblia. No, pero... No, sí la menciona, pero no lo explica. No, son leyes. Las leyes no se explican porque... Ah, es como a los padres, como a los padres. De ahí hay un capítulo que se dedica a eso. Cuando habla de los animales puros y puros. Ajá, sí. Entonces, a ver, los mamíferos puros o insectos puros y puros. Pero los insectos y puros son los que tienen cosas. Entonces, ¿se puede comer los insectos maríferos con la pesquina cerrada y no... Ah, sí. Y si va a tratar. Ajá, sí. Es bastante arbitrario, además. Porque muchos se quedan fuera de la clasificación, ¿no? Este... Bueno, no se impide comer el infante, por ejemplo. Te lo dicen y te dice que no, porque todos judíos nos ponen el maíz. Ajá, sí, sí. Ajá, sí. Ajá, sí. Ajá, sí. Ajá, sí. Tampoco te dice que llevan ni que no deben comer maíz. y le dije que puedes comer un malo, ¿no? Ahí lo dijo. No, eso no lo digo. Este es lo que pasa es lo que pasa a mí, porque se meten en programas, fíjense que hay un pequeño grupo de cristianos que están tratando de mostrar que sí hay 5 o 4 para poder explicar a Dios, y que si no aparece es porque nos basta investigar. ¿Tú te lo acuerdas? ¿Y tú te lo acuerdas? ¿Quiénes que hablas de los objetos de cuántas otras formas, que recorre el libro de insectos, es tipo yo me encontré un cristiano que dice que sí, que él lo tiene en el padre de sus casas, pero nunca sube la foto a la red. Azurre de copa y a lo mejor es una pobre alegría. Bueno, fíjense que la sexta que va a incluir lo que es que es el tipo, fue la probablemente fue el último judío más influyente de la época. Eso es una de los... Eseño significa piadoso, ese no, y navio puro. Fue la palabra que le dieron sus contemporáneos, le dieron a un grupo de personas, porque ellos así no se llamaban Eseño, sino orden de los signos de la luz. El origen de esta sexta es el siguiente, en el año 152 a.C., hubo un rey viejo llamado Antío, que era el vestido, epífanes, que llevó a Eseño y propanó el templo, sacrificó un cerdo en el templo. Entonces eso está sumamente prohibido. Después de que sacrificó el cerdo, vinieron los sacerdotes y limpiaron el templo, expulsaron el espíritu y eso, y volvieron a oficiar ahí. Pero un grupo de judíos más puros que los demás consideraron que ya estaba sacrilio que había que construir el templo, y no aceptaron la reforma. Entonces huyeron al desierto de Punra, que está como un día de camino del templo, al lado del mamor. Y establecieron una pequeña comunidad llamada la ciudad de Sal, que era lo que salió. Posteriormente se le unieron otros grupos que vivían por razones tanto religiosas como políticas, y así fue creciendo la comunidad. Y bueno, debo decirles algo, los ritos que adoptaron estos individuos, y algunas de sus enseñanzas, nos dicen que hubo otra influencia en ellos, que no fue sólo la judía. Por ejemplo ellos adoptaron el bautismo, y el bautismo no viene en la briga de judía, si te fijas. Para nada. ¿De dónde sacaron esa costumbre? Ellos no la inventaron porque esa costumbre ya existía, pero no fue nada más. Pero existía en Oriente. Ellos la adoptaron en Monacato, lo cual no sólo no existe en la Biblia judía, sino que está prohibido, por respeto a todo. Hay que tener hijos. Bueno, porque ellos eran célebres. Entonces, coincide que ellos sufrieron en el momento en que los monos juristas estaban entrando en Palestina, y en Grecia. Eso se sabe. Y eran secretos. Adoptaron también el hábito, la vestimenta de esos monos. Y otras cosas, como por ejemplo, se trató incluso en Inglaterra, lo cual es un símbolo oriental, es un rosario, y demás. Es una gran de costumbre judía. Luego, aparte de lo que dice la historia, debió haber una influencia muy fuerte, tan fuerte como para modificar la forma de Dios, darle patrones, y más probablemente tenían uno o dos cruces orientales, que se adaptaron a la forma judía para no estar chocándonos. Es muy probable, porque de otro modo no se explica uno. ¿Entraron budistas a Grecia? Sí, ¿cómo no llegaron? ¿Llegaron en Plata? Claro. Este, más o menos entre los siglos 3 y 1 antes de Cristo. Es que es realmente todo. Se supone que los rosarios traen los Vedas, y llegan a la India, y es donde se les comparte el conocimiento de los Vedas, y de ahí de la India se empieza a dispersar el conocimiento para le llaman budismo, ¿no? Pero realmente son los Vedas. Bueno, pero ya la época védica, que fue antes de la brahmanica, antes de la hindú, ahora es la India hinduí, antes había otra religión, más o menos de las mismas raíces, pero un poco diferente, llamada brahmaní, antes estaba el Vedí. No como titula Vedanta, que es una filosofía terrible, bueno. La época védica es muy muy anterior a toda la formación de la Biblia y todo eso, anterior al diluvio, digamos. Entonces, fue el origen, el sorobastro, ustedes saben, hizo el nexo entre los Vedas, todavía los sorobastinos pueden leer los Vedas en la lingua védica, hizo el nexo entre los Vedas y occidente. Entonces, más o menos unos mil y pico de años después que se acabara la época védica, nace Buda, Siddhartha, que se rebeló contra el abuso de los sacerdotes contra las leyes de parias, en casa, en toda la locura de esa cabida. Y este, había en la India mucha división de clases. Y Buda, eso fue más o menos hacia el año 550 a.C. Más o menos hacia el 300 a.C. hubo un emperador hindú plástico que perseguía a budistas, fue como un San Pablo. Y de pronto tuvo una revelación y se volvió a budistas. Claro, se dio cuenta que se estaba haciendo budistas del país, se iba a morir con la corriente. ¿Eh? Asoca. Asoca. Y Asoca, después de ese budista, ordenó a ver que mira a los brahmanes, mandó a 11 mil brahmanes. Con esto se dio cuenta que el budismo era superficial y abrió escuelas. Pero por otro lado dicen que era un hombre muy piadoso, muy serioso de lo que hacía. No llegó a ser un santo del budismo por algo. Y mandó monjes a todos lados. Los monjes después se fueron regalos y tuvieron mucha influencia en la cultura helénica, en Grecia sobre todo. En el norse y nororiente de Europa. Igual yo pensaba como, a Dios tenía no sé que Dios iba a saber si ir a los suyos y haría que pasar por cuchillo a todos. Así es. Sí, después de matar a 11 mil brahmanes, Asoca se sintió muy mal. Y dijo, bueno, a ver qué podemos hacer para poder convivirnos entre las dos religiones. Entonces digo, en vez de reprimir a los hindúes, vamos a conquistarlos comunes. Y llenó el medio oriente de los monjes. Obviamente llegaron a Palestina, porque eso no se quedó fundamental. Entonces, yo les percuro que ahí se forman las sectas. Hubo varios intentos de sectas monásticas entre los judíos. La más considerada de los escenarios, que es la que más percurrió además. Fíjense que, en la actualidad se descubrieron los restos de la ciudad de Sal, allí en Humboldt. Y por eso se sabe cómo eran. Se sabe que tenían una plaza, una biblioteca, un comedor comunitario, un montón de celdas. Y llegaban a albergar miles de personas. ¿Qué tal van? Los escenarios se consideraban elegidos para preparar el reino, el retorno de Mesías y el establecimiento del reino de Dios. Eso era el lema, digamos, el eslogan de su orden. Ellos eran elegidos para preparar el retorno de Mesías. Su modo de vida se basaba en la pureza ritual y espiritual. Su doctrina geológica era dualista, suponiendo la coexistencia de un Dios bueno y uno malo. En esto se nota la influencia judaica y solastriana. De hecho, en ese sentido eran más solastrianos que judíos propiamente. Los judíos aceptan a un Dios creador y un Dios malo subordinado. Pero los solastrianos dicen que el bueno y el malo son equivalentes. Y son eternos. Y los escenarios también decían eso. Este, que era una lucha eterna. Se resolvía la unidad individual con el mundo de los hijos de él. Este... Piensen que... Otra cosa que yo se lo enseñó, porque decían que era el maliante. Contraga o como bien. No, no, no. Estaba un día de camino de la vaquería. Y el asunto llegó a tal extremo que, por ejemplo, saben que la PACO se generaba un cordero. Pues ellos eliminaron eso. Es decir, era un energitarismo ideológico. No... No se sustanciaron. Lo cual, otra vez habla de influencia o un oriental de alguna manera. Este... El edificio mayor y más importante era la biblioteca. Ustedes dan una idea de qué tipo de cronografía. Tenían muchos libros por cabeza. Los escenarios se consideraban elegidos. Ya les dije, bueno... Sus ritos incluían prácticas caldeas desconocidas. Entonces, por los judíos, como el Bautismo y el Salivado, así mismo se reían por un calendario solar. Esto es otra cosa importante. En la Biblia... La Biblia mosaica es todo ritos. Y los ritos tienen un calendario. Es muy básico seguir el calendario y el calendario lunar hasta hoy. Entonces, los judíos son una cultura muy calendaria por el ritualismo. Ellos, en el caso, se reían por un calendario solar. De lo cual nos habla de una fuente realmente fuerte. y procedente del exterior por lo siguiente. Llegaron hasta el punto de cambiar, modificar los plazos de las celebraciones judías por el calendario solar. Por eso su rito era el de pasado como el de los demás judíos. Y esto es un cambio religioso importante. Todo hace pensar que los diseños en realidad son la versión israelita o movimientos religiosos de origen solar fiados con influencias del resto de los días. De ellos dice Filón de Alejandría, que los conoció. Tienen sus bienes en común, cultivan la tierra y carecen de dinero. Se les prohíbe fabricar armas y ocuparse del comercio. Repudian la esclavitud, no tienen señores y creen en la fraternidad humana. Poseen el don de la predicción, son extremadamente limpios y visten de blanco. No le dan importancia al tiempo. Se han reunido a causa de su celo por la virtud y su pasión por el amor a la humanidad. Ahora que dice Filón que se visten de blanco, estoy recordando también otro grupo de monjes que vestían de blanco, de origen oriental, que andaban con antiguos por esa época. Los Jainas. Había hablado de los Jainas. Seguidores más admirables. En la teoría son pocos, son solo 3 millones de personas. Tienen que estar cortados. Los polices eran la competencia del budismo. Y se vestían de blanco. Y eran extremadamente puros. Siguen siendo muy puros. Esos son. Son un lazo. Se lo digo como que veas. Los robarles en el suelo antes de caminar para no matar. Sí, para no matar. Los esenios se regían por un consejo de 12 ancianos comandados por un personaje llamado el Maestro de Justicia. En el cual algunos investigadores venían un prototipo de Mesías cristian. A pesar de su modesto modo de vida, su influencia en los asuntos religiosos de la época llegó a ser notable debido a la aura de santidad que tenían. Importante. Eran tan notables que empezaron a despertar en mil ideas. En el año 31 a.C. la comunidad de Zenia tenía 4.000 personas. Pero un terremoto los dispersó por todo Israel. Hicieron pequeños grupos de diversas ciudades. Así que no es solo de la comunidad. Es decir que estaban por todos lados. Su éxito y pureza de vida desató la envidia de otras sectas. Y el odio de las autoridades. En algún momento antes del nacimiento de Jesús y después del terremoto. Un poco antes de que naciera Jesús. El sumo sacerdote de Jerusalén. Ordenó una cruzada contra la comunidad de Kunran. En la cual asesinaron al maestro de justicia que era el líder. Mientras oficiaba una ceremonia. La comunidad se mantuvo pero quedó muy bien. En el año 68. Después de Cristo. Los de Zenia fueron expulsados por las tropas romanas y desaparecieron. Desaparecieron de la historia. Pero una persona no desaparece en la nada. Y menos con unas ideas tan fuertes. Mi especulación es que se fundieron por los cristianos. ¿Ves? Que habían cumplido allá su misión. Es posible que muchos de ellos se convirtieran en cristianismo. Religión que les era doctrinalmente afín. También parece que les fue dedicado el libro de los hebreos. Mucha otra cosa. En la vida cristiana hay un libro llamado los hebreos. Conoce. Atribuido a San Pablo. Pero si lo leen van a ver que no es el mismo estilo de las cartas actuales. Esto es una escritura más judíos. Menos pasional y más intelectual. Esa es la carta de San Pablo. La carta. La ha dicho la obra de la Biblia. Bueno. La Biblia de la Biblia estaba dedicada a un grupo de cristianos. judíos. ¿Ves? Que ellos eran judíos pero cristianizados. Pero seguían siendo judíos. Será interpretado como judíos en general. Pero por algunas cosas de la carta. Parece que era un grupo específico de judíos. Que coinciden con los hebreos. Entonces. Es algo tener en cuenta. Los decenios fueron redescubriados por los cristianos. A raíz de la aparición de su hermanteca en algunas cavernas más muertas. Este que es considerado el más importante hallazgo arqueológico del siglo XX. Tuvo luego en el 45. Cuando tres pastores descubrieron una caverna de curras. Diez vasijas que contenían ruedos de cuero y pergamino. Tres años más tarde los eruditos determinaron que se trataba del texto de Isaías. Así comenzó una cacería de documentos continuamente. Hasta hoy ya se han revisado 20 cuadras. Habían aparecido miles de eruditos. ¿Ok? Esa es la historia formal de los decenios. Bueno. Influencia de los decenios en cristianos. Ya tienen que ellos sepultaban una cruz o una X en la frente. Esto es una cosa llamativa porque. Veinte años más tarde surge un grupo que empieza a usar la cruz como identidad. Como contraseña. La otra cosa que nos caracteriza es que ellos existían en el ideal mesiánico. Eran mucho más mesiánicos que el resto de los cruzos. Esperaban el retorno de Mesías. Y en un sentido espiritual. En eso coinciden con los primeros cristianos. Se ha mencionado que Juan el bautista pertenecía a la comunidad de Zenia. Debido a su costumbre de bautizar con besos y a su forma austera de vida. Y porque predicó a pocos kilómetros de donde estaba esa comunidad. Tenía que haberla conocido. Estaba a pocos kilómetros. También fue un punto muy cercano a donde Jesús se detuvo durante cuarenta días para meditar. Fíjense que la meditación de Jesús en el cierto punto cuarenta días. A mi me parece que en realidad fue un retiro. Vamos a hacer. No que se pasara cuarenta días sin comer. Mi bebé hace una ropa. Si hubiera muerto. ¿Ves? Entonces. ¿Qué tal? Tenía que haber un elemento de soporte de la vida por allí. Y el más cercano y muy cercano a nosotros. Era la comunidad de Curran. Que se llamaba formalmente comunidad del desierto. Entonces. Es un elemento a tener en cuenta. Eso no significa eso. Para ese niño. Puesto que Jesús sí bebía vino y comía carne. Eh. Pero ese niño no es. Pero en el caso de Juan es muy posible. Aunque Juan comía insecto. Habría que ver a ser. Suavizado. Ese niño. Incento de cepada. ¿De insecto? No. No. Evolutiva. Evolutiva. No. Es que si la Biblia la dictó Yahvé. Y si Yahvé dictó ese pedazo. Se equivocó. Yahvé no sabe de biología. No. No. Pero no porque lo escribiera él. Sino que a lo mejor algún fulanito que lo escribió. No. Pues ya sé que no. Sería pesado entrar en explicaciones ya. Evolucionistas. Sí. Sí. No hay. Sí. Claro. Es como no hay mamíferos en casa. Ni por casualidad. No. 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 Vaya como por ahí. Sí. No hay papás. Sí. Va. Sí. Tenía todos sus animales de seis cuernos, tres patas, pero a mí le hablan de una especie. Bueno, la influencia de la literatura de Zenia en su lectura es muy clara. Por ejemplo, los judíos rechazaban el libro de Enoch, que les vuelvo a recomendar, pero los de Zenia lo tenían en alta estima, siendo la copia que más se ha encontrado en la biblioteca de Kuhlra, copia del libro de Enoch. Comparemos los siguientes textos. El primero es el libro de Enoch, capítulo 1, versículo 9. Dice así, mirad, él viene con una multitud de santos para ejecutar el juicio sobre todos, aniquilará a los impíos y castigará a toda Cate por todas las obras que han perversamente cometido y las palabras altaneras que los malvados pecadores hablaron contra él. Ahora observe lo que dice el libro de Judas, apóstol, versículos 14 y 15. Enoch séptimo desde Adán, profetizó sobre ellos. Mirad, el señor ha venido con su santa medida para realizar su juicio contra todos, etc. Hace una cita textual en el texto. Bueno, eso significa que Judas acepta como canónico un libro que el resto de los judíos no aceptaba, y que los cristianos actuales tampoco aceptan. Los cristianos tienen tremendo dilema por lo que Judas si aceptaba un libro que ya no está negado. Pero lo notable es que la comunidad que aceptaba ese libro que hizo a la época era la escenica. Esto parece una influencia escenia clara en la formación de Dios. Pues es que su influencia escenia clara, que eso, vamos, la moda, o sea, ¿cómo te pintan a Jesús? Si no, con un mango blanco, con la moda. Digamos, lo más característico habría sido el hecho que los cristianos, a diferencia de los judíos, adoptaron la institución monacal. Solo que los monjes cristianos se pueden probar una influencia filetana. Surgieron a raíz de los monjes orientales específicamente, ya no como escenios. Y los monjes cristianos surgieron más o menos a partir de 140 y pico después de Cristo. Los primeros cristianos no eran monjes. En ese sentido eran más judíos que escenios. Al punto de que los obispos corregirían por ley, casarse y tener hijos, ¿sabes? No podía ser seriores. El que trató de meter ese libato, y finalmente lo consiguió, fue Pablo. Pero al principio se vio como una cuestión muy propia. ¿Sabes esa historia? No, y después cuando supe, él vive la exigencia de ese libato, es mucho tiempo después, y es por cuestión económica. La verdad, eso es una cuestión muy interesante. ¿Cómo fue? Y por qué todas las religiones grandes, tarde o temprano, tienen que caer ahí. Por lo siguiente, cuando los sacerdotes tienen hijos legales, por lo siguiente, siempre tienen medios, los hijos viven mejor, además van a heredar las riquezas de los templos. Luego termina el sacerdocio en manos de dos o tres familias. En el caso de los judíos, de una sola familia, lo revista y se acabó. ¿Ves? Eso hace que cada vez la clase sacerdotal esté más lejos del pueblo. En la época de Jesús, por ejemplo, los saduceos, simplemente eran a punto y aparte. Oficiaban los rituales en el tiempo y nadie se metía con ellos y nadie creía lo que ellos decían. Estaban totalmente desvinculados, porque nadie del pueblo tenía nunca la aspiración a ser sacerdote. ¿Ves? Y a los sacerdotes no les importaban en clase con el pueblo, estaba prohibido. Para resolver esos problemas, religiones como el budismo, el hinduismo y el cristianismo dictaban el celibato. De esa manera, las riquezas ya no se podían poner al servicio de una familia, sino de toda la institución. Y por otro lado, la adquisición de sangre nueva para las dignidades era vertical. También ocurrió aquí, ¿no? En la propiedad. Luego, a mí interés económicos, interés en sutiles, no muy... ¿Ves? Interés en supervivencia del grupo. ¿Ves? La institución sacerdotal finalmente está planificada a miles de años vistos. No es como los políticos que planifican 6 años y ya. Lo que le interesa a sacerdotes no es enriquecerse personalmente, sino enriquecer al movimiento. Y eso se garantiza con el celibato. Claro, pero por ejemplo... Esa es la práctica de hacer el movimiento, pero por ejemplo generando a veces catedrales que se iluminaron en Europa. Claro, símbolos. Y si lo movieron, no pudieron hacer eso. ¿Te das cuenta? Porque no tenían una institución equivalente. Por eso quedamos con un pequeño grupo, no crecen. Mira, en realidad la institución del celibato no era para ser serio. No era para eso, son los objetivos. El objetivo es que no hubiera hijos legales. No era para eso, no es para que no me digan quién es él. ¿Quién era el árbol? Claro. Sería mucho poder quedarnos de cura para el celibato. Este, el celibato real se deja para los monjes que se van a la montaña y al desierto. Y esos no participaban en cuestiones que se hacen totales. Bueno, recientemente el Papa reconoció la influencia escenia en los ritos cristianos. Mira lo que dijo, declaración... Ya leíamos la declaración sobre eso y la del Papa, formalmente se lo decía. Según los evangelistas sinópticos, es decir, los cuatro evangelios legales, digamos, la última cena de Jesús fue Pascual. Esta contradicción, la contradicción la dice en lo siguiente. Jesús murió el día del Pascua, pero dos días antes celebró la última cena, en el día del Pascua. Entonces, ¿qué onda? ¿Quién se equivoca? Los evangelistas recogen los dos datos paralelamente. Esta contradicción, dice el Papa, hasta hace unos años parecía imposible de resolverlo. La mayoría de los ex-ségetas pensaban que Juan no había querido comunicarnos la verdadera fecha histórica de la muerte de Jesús. El descubrimiento de los estritos de cura nos ha llevado a una posible solución convincente. Ahora podemos decir que Jesús realmente derramó su sangre en la vigilia de Pascua. Judía. Él, sin embargo, celebró la Pascua. Ese niño, con sus discípulos, somos el calendario de Pascua. Es decir, al menos un día, dos días antes. Y la celebró sin portero. Con tal como la comunidad de cura, en lo que conocía el templo de Herodes. El Papa lo piso decir tal como los enseñó que eran vegetarianos. Es decir, Jesús ha dado todos los costumbres de ese último momento de su vida. Ese mismo, la fecha de la Pascua. Y el vegetalismo. Eso, pues llama la atención y sobre todo que lo reconozco el Papa. Oye, ¿qué tal tal? El actual, lo acabo de leer, porque... Sí. Llama la atención también que lo diga ahorita. Bueno, y también, ¿cuánto tiempo ha tenido para leer y para sacar un montón de escritas? ¿Verdad que tiene la manera de leer la palabra? ¿Todo lo que trae en la cabeza? Bueno, no lo quiere sacar ya, sí. Pero se me hace que eso también es un intento. Tiene la ayuda de la Iglesia de flexibilización por necesidades históricas. Porque sí, ¿cómo va a ser? Y bueno, pues tanto, ¿no? De llegar a un incumenismo. Si se acepta que Jesús en realidad siguió un rito de señas y que la Eucaristía, que es el centro de la fe cristiana, es de señas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si cuando acumula, tú estás acumulando un rito judío. Eso va a hacer que la Iglesia esté en una paradoja peor todavía. Se enfrenta a los teólogos a grandes problemas por la ausencia del libro que ha eliminado al bautismo como una necesidad de salvación. Y por la ausencia de un rito específicamente cristiano dentro de la iglesia. Bueno, vamos a buscar el contexto histórico y luego, al final, no es más fácil entender las enseñanzas de Jesús, obviamente. O sea, no, ¿cuál es lo que dijo? El evangelista Marco. Oye, ¿dónde es Marco? ¿Hay quien me dice lo que es el evangelista? Marco, Lucas, Mateo. Mateo, Marco, Lucas y Juan. Marco se supone que era un miembro muy joven de... Marco fue el primero de los inscritos que aparecen en la Biblia cristiana. Marco fue el primero que... Aunque te voy a decir, Marco usó dos libros anteriores. ¿Sabes? ¿Sabes la historia? Marco compuso su evangelio de dos libros anteriores. Que no han aparecido, o por lo menos no se han aceptado. Este, y eso llama la atención porque quiere decir que antes de Marco, quien escribió su evangelio en 56 después de Cristo, ya había intentos de hacer biografías de Jesús. Lo notable es que a Marco se le olvidó, como negro, casi lo más importante, el gran olvido de San Marcos. ¿No han leído a Marco? San Marcos. San Marcos empieza diciendo... Alguien un hombre llamado Juan Bautista, vino otro hombre llamado Jesús y le dijo que la voz. ¿Qué se le olvidó? La Inmaculada, José. Todo el rollo. Entonces llama la atención que al primero de los evangelistas, tú le preguntan a un católico y te va a decir a un protestante, no es porque ya los demás lo habían dicho hasta su Marco, pero es que Marco fue el primero que escribió. Y en su época no se aceptaba que Jesús hubiera tenido Inmaculada Concepción. Bueno, de hecho, al no mencionarlo, no está todo, ni siquiera que lo haya enviado. No lo sabía o no le interesaba. No le interesaba, era un mito harto conocido en la época y que él no quiso aplicárselo a Jesús porque consideraba que no era una verdad, era solo un mito y ya. ¿Cuántos años antes se escribió? ¿Cuántos años antes de los otros? Bastantes. Como 22 años antes. Como 22 años antes del siguiente. Sencillamente. ¿Y Lucas? 50 antes del último. ¿Lucas? No, Lucas es como de los mitos y pecho. No, espera, ¿está hablando? No, no, no. Hubo una recesión de San Mateo. Posterior de Tujicacho. El Mateo original. Lucas fue, lo que pasa es que Lucas no era de los apóstoles. Era griego. ¿Es la misma del popa? Sí, era un socio que andaba mezclado por ahí. Hizo dos libros, los más laicos, por cierto, los hechos. Y era de San Lucas. Sí. Es todo un rollo, la concepción, la demaculada, Juan, tampoco, pero lo menciona él. Juan, también, como lo menciona. ¿Quieres anotar un rollo un poco más como esoténico? Totalmente. Eso es algo que llama la atención. Mira, el primero y el último no lo menciona. El primero, no menciona la demaculada concepción ni ninguno de los milagros iniciales. El primero porque en su época todavía no estaba establecido ese mito. Y el segundo, porque siendo gnóstico, el Juan, pues, tenía la dimensión real, no necesitaba meterle cornos a la victoria de Jesús. ¿Ves? Entonces, simplemente, empieza otra vez con Juan Gómez. ¿El ángel de Juan es el más? ¿Y qué te gusta? El ángel de Juan. Estuvo a punto de ser excluido de la memoria. No lo dudo. Porque era gnóstico. Sí, hubo mucha resistencia. Juan es interesante porque le atribuye a Jesús montones de cosas que se ve a su antiraporto. Lees las tres cartas de Juan y vas a ver que es lo mismo que decía Jesús, pero dicho por Juan. Y las cartas son anteriores a León. Es decir, después con el tiempo, el pio que le era más rentable atribuirle a Maestro, son propias especulaciones. Entonces Jesús le metió un rollo entero que los demás apóstoles nunca se enteraron que existieron. Ese era otro que tenía su ego. Su interés es teológico. Y representaba una corriente cristiana muy diferente a la de los demás. En la actualidad vemos la Biblia como un bloque. Pero para lograr ese bloque hubo hasta sangre que corrió. Hubo hasta muertos. No estaban nada de acuerdo con este o con el otro, con el otro libro. El libro de Apocalipsia, hasta el siglo IV después de Cristo, no lo querían aceptar. Decían que era una herejía. Bueno, la Biblia conserva dos genealogías de Jesús a la historia, ¿no? Por ahí podemos enterarnos de quiénes fueron sus antepasados. Lo que pasa es que yo creo que era el único ser de la historia que tuvo dos abuelos diferentes con parte del Papa. No entiendo cómo. Parece que los dos me comodaron al mismo tiempo a los abuelos. Igual si no, fueron adoptados... Peor todavía. Peor todavía. Y va a ver por qué. Este, el primer, San Mateo, no va a dar cuenta. Ya, ya, más perfecto. San Mateo afirma que el abuelo paterno de Jesús se llamó Elí, fiel a descendiente de Natán, el hijo sacerdotal de la Biblia. No se puede decir de nada. Entonces San Mateo, quien era el abismo, quería que Jesús viniera de un sacerdote. Y entonces, fueron los descendientes de Natán a tragar a Elí, que fue contemporáneo de José y de José. El segundo que, Lucas, afirma que el padre de San José se llamó Jacob y era descendiente de Salomón. Observen, un griego laico quería que Jesús descendiera a un rey. Entonces lo buscó a otras en el rey, totalmente diferente. Me amaré concibiendo las dos linealogías. En mi opinión, la contradicción se debe a que Mateo y Lucas no se pusieron de acuerdo. El primero, siendo todo su judío, quiso justificar a Jesús sacerdotalmente. Y el segundo, a través de la realeza. Ahora bien, una asistente a otro grupo me hizo notar lo siguiente. Ambas genealogías terminan en José, San José, y después saltan a Jesús. Y ambas se entroncan en David, y ambas tratan de probar que Jesús era el Mesías porque es el linaje de David. Pero, ¿se supone que José era el padre adoptivo? Luego, en la realeza de María, nunca de José, de José. Luego, que venga de David no significa nada. ¿Se da cuenta? Entonces esa es otra cosa que yo no lo acabo de entender. Me gustaría preguntarle a un cura. La última vez que hice una pregunta de la canción de San Cura me respondió hipócritamente. Bueno, David la observa, la fecha del nacimiento de Jesús es incierto. Pero por la referencia a los reyes y gobernadores de la época, podemos ubicar entre los años 10 y 6 antes de Cristo. Se sabe muy poco de su infancia, excepto que a los 12 años lo llevaron al templo donde manifestó una sabiduría poco habitual. A los 30 se hace bautizar en un rato, por Juan. Según se cuenta, entonces descendió al Espíritu Santo del cielo en forma de un pájaro y lo anunció como Mesías. Cabe nos preguntarle, ¿el Espíritu Santo es un pájaro? ¿No es un pájaro? ¿Por qué un pájaro? Bueno, el pájaro habló, todos oyeron, o solo uno o dos, todos oyeron el pájaro. ¿O qué cosa? ¿O será como esas águilas que aparecen en los rituales de los hermanos concheros? Sí, dice que bajó la paloma, pero no habló la paloma, sino se oyó un trueno, como un trueno, que era la voz. Bueno, el caso es que los que se andaban rodeando ahí, no se enteraron del asunto, solo Juan y Jesús. Ese es otro detalle. Pero, y esto es lo importante, esto es lo teórico. Fue en ese momento, cuando Jesús llegó a ser Cristo. Lo cual significa que antes no era Cristo. Entonces la historia de la que bajó San Gabriel y reñó a María, eso me parece que resonaba un mito, porque no era Cristo. Estamos hablando de todos los mitos de la disminuidad de las manos de los abatres, que todo se repite. Sí, claro. O que es un anunciado. Mira, es un mito y se dignifica la vida de Jesús como ser humano, que pasó tres meses de trabajo. Si se lo ubica en su verdadero contexto y se dice la verdad sobre él. Está en un contexto mítico, ok. Pero no vamos a decir que el mito es literalidad, porque entonces se le está faltando el respeto a Jesús, quien no sabía esa historia de su inmaculada concepción, ni le tenía la menor estima a la Virgen. ¿Hago el favor? Probablemente no la consideraba la Virgen. Además la Virgen dice claramente que tenía otros seis hermanos. Bueno. Durante un tiempo que no está precisando en los Evangelios, se dedicó Jesús a predicar ideas novedosas basadas en el amor y una visión espiritual de la Deidad. No se sabe cuándo murió, pero su edad, la edad que tenía, se puede inferir de la siguiente cita. Juan 8.57 es la única referencia a la edad de Jesús. Dice, los judíos le respondieron, aún no tiene 50 años, ya han visto a Abraham de ahí, se deduce que no tenía 50 años, pero yo especuló que no tenía tampoco muchos menos, por lo tanto podemos inferir que él fue asesinado más o menos en la década, finales del 30 o principios de los 40 de la era cristiana. El mito de los 33 años no aparece en la Biblia, ustedes saben. No aparece en la Biblia. No aparece. ¿De dónde lo tomaron? Es un mito, te diré, esoterico. ¿No hay números? Sí, el grado 33, la Biblia 33, en fin, en el Cristo, la Biblia 33, en la Biblia 33, en la Biblia 33. Este, es un mito muy entendido en todo lo que es, relacionado con el Cristo. Que probablemente, no crees que ambos, como coinciden, los antropomontizaron, como la edad, pero a mí lo que dice era Jesús, que no tenía 50. Los evangelios tienen historias ligeramente discordantes sobre su muerte. Díganme, por supuesto, todos coinciden en la Biblia 33, en la Biblia 33, en la Biblia 34, en la Biblia 34, en la Biblia 34. se rejó por el medio y Jesús dando un fuerte espíritu dijo, Padre, en tus manos les comiendo mi espíritu. Y él tiró. Pero a San Juan no le convenía ninguna de las dos historias. Y se puso otra. Jesús tomó vinagre y exclamó, todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Entonces son tres finales para la misma persona. Me hace medio exagerado. Y además, bien diferente los finales. Lo cual significa que no podemos confiar en lo que dicen los míos en el espíritu. Así es. Porque si en eso no estaban de acuerdo, ni en su nacimiento, ¿qué quedará para hasta la hora que digan? Es verdaderamente lastimoso lo que han hecho con esta situación. Pero, ¿alguna observación? No, sí. Definitivamente, la caída del Imperio Romano en que se levanta Constantinopla con el catolicismo y el cristianismo es darle a todo el dedo. Dale a todo el pueblo con el dedo, ¿no? Entonces, quitan las verdaderas enseñanzas de Jesucristo y meten otras contables. Porque se nota el esfuerzo de un individuo a los individuos para hacer algo digno, ¿no? Y la manipulación de otros porque no son capaces de hacer lo mismo pero sí de mutilar a los venidos y manipular a los intereses sociales. No hagan o malo, pero, bueno, furios. ¿A partir de cuándo se empezó a tergiversar todo eso? Bueno, desde que murió, desde que murió, ya, este, algunos dijeron, no, yo lo vi por allá, no, no, mentira, porque yo lo vi ese día por acá. Y eso aparece en la brilla. Y ellos decían, no, no es cierto, porque yo me llevé su cadáver y lo enteré por ahí. ¿Comprendes? Entonces, este, sí, dime. Y respecto a la infancia, bueno, la adolescencia, creo que no se cita mucho en la brilla textualmente. No, es solo el mito de que fue al templo a los 12 años, pero ese mito también puede ser una interpolación porque aparece en el Talmud de los judíos con una historia que les subumba, es decir, una historia que se ve en hechiza. Entonces, está apareciendo una interpolación judía para algo. Pero si arrancarás el lapso de, digamos, adolescencia, porque él no era conocido. Sí. es algo que hizo. Y ya. Pero, eso es hecho de los evangelios que se aceptan en la biblia católica. Sí. Pero en otras biblias hay otras historias y bastante enjaladas entre los caráveres. Hay unos evangelios medievales sobre la infancia de esos que son bufonados. Pero, fíjate, a pesar de que no las aceptan, te las cuentan como historias. O sea, cuando te dan el catecismo, se han instruido en muchos de los historias. ¡Qué barbaridad! Pero eso son estos que... Hombre, que vengo de ahí. ¡Usted! Yo sigo asombrado por la religión cristiana. De cómo se puede conciliar por un lado el genio y la santidad que ha habido con los poderes. Poco antes de su muerte, Jesús preguntó a su apostolismo, ¿Quién opinan ustedes que yo soy? Eso fue tres días antes de morir. Algunos le dijeron, creemos que eres profeta, quizás incluso reencarnación de Elías. Pedro lo llamó a parte y le dijo, yo sospecho que tú eres el Cristo. Entonces, Jesús le dijo a Pedro, bueno, cállate lo que sospeches. Eso significa que hasta ese momento Jesús nunca había dicho que él era Cristo. Nunca había predicado el cristianismo como tal. Yo ingiero a ver que él mismo simplemente no le da importancia al asunto y que lo que quiso al final fue medir o evaluar qué iban a pensar ellos después de su partido. ¿Ves cómo iban a conocer la cosa? Cristo es un término griego, ya saben. ¿Saben cómo se forma? A ver, ¿quién se acuerda cómo se forma? ¿Cómo hablaba aquí? ¿Por qué? No, no. Cristo, como término griego es decir, ¿Es que es hero? Señor de... Cristo se forma de cri e isto. Cri, señor, isto, venus. Es un título griego que significa señor de venus. ¿Ok? Así de así. Eso no hay que ponerlo de vista porque cuando los cristianos se dicen cristianos se conocen seguidores de venus. Este, este Cristo fue aplicado a un Dios mío desde siglos antes de que se miraban los cristianos. ¿Sabes? este es Cristo. Olo, por supuesto, Mercurio, los avatales, Hermes, todo lleno en Cristo, Cristo, si en los griegos. Este, era un título bien conocido y por eso los cristianos lo aplicaron a su maestro. Yo me imagino en especulación que al aplicarme un título griego y no a un hebreo equivalente, también conocido como Mesía, se hicieron marcar una distancia. Es decir, no, espérate, nosotros no somos los griegos. Este, la pregunta... se menciona como Mesías? Bueno, sí, ya, por supuesto, el Mesías, obvio, Mesías es algo de la palabra que quería decir, elegido, escogido, enviado, pero el título que le dieron ya personal identificativo fue el de Cristo, Jesús Cristo. Y eso es demasiado pesado, ¿no? Como para dejarlo... ¿por qué coger un título en una lengua pagana? Y si se llamaba Jesús. Jesús, Jesús. Bueno, Joshua. Este, la primera vez que los seguidores de Jesús se llamaron asignos cristianos fue en una reunión pública en la década de los 40. Este, la ciudad de Antioquía, que también era el griego. Entonces, surgió la religión que habría de ser mayoritaria en el mundo occidental. Luego, al principio, después de la muerte de Jesús, todavía no se llamaban cristianos, no se daban nombre. Entre los años 56 y 68 de la era cristiana aparece una figura especial. ¿Sabe quién? Saulo, de Tarso, que se cambió el nombre a Pablo. Saulo declara en su propia imagen, Pablo, en su propia biografía, que él era experto en religión judía y griega. Era un sabio. Este, de ser perseguidor de cristianos, lo cual significa que además era intolerante. No estemos esperando una persona muy amplia. Se sintió el llamado y se convirtió en perseguidor de anticristianos. Entonces, vamos a ver más ahí. Él definió los principios del cristianismo en 14 cartas que envió a las comunidades del área y un montón de discípulos. En mi opinión, Pablo es un genio, uno de los grandes genios de la humanidad. Lo cual no quiere decir que sea uno de los grandes santos y de las gentes más profundas, es un genio, un manipulador de las masas y con una doctrina razonablemente buena, tampoco se puede decir que sea lo peor, muy mezclada machismo y cosas de aquella época. Pero bueno, quién no en esa época. Menos mariconerías, no, mariconerías no recuerdo sus cartas. Todas las demás van a crecer. con esto les quiero decir que San Pablo era un mismo de su época no se puede pedir más de lo que esa época ha dado. no se puede pedir más pero imagínate, por ejemplo, Eves, pensamiento está basado en 2002. Lo desgraciado es que el pensamiento no sería sobre el pensamiento de otros en vez sobre el pensamiento. Eso es lo desgraciado todavía los budistas siguen empezando a lo que estaba Buda hace unos 2600 años. Imagínate a qué grado llegó el pensamiento de Pablo y le dio a exacerbarse de tal manera. Sí, de manera idolátrica. Creo que hasta Pablo se sentía mal y le gustó lo que le gustó lo que se hizo. No, pero oye, es que ha llegado a extremos. Es que ha llegado a extremos. Realmente no es para tanto. El mismo Pablo dijo cosas, dijo, cosas muy claras también. Digo, busca tu propia luz, me esté elevando de gloria y gloria, no te quedes con la primera. Dijo, hay más cosas que yo les he dicho. ¿Te acuerdas? Lo digo muy claramente. Este, seguimos. Poco después de Pablo algunas personas que conocieron físicamente a Jesús comenzaron a poner por el Cristo sus memorias. Se surgió un conjunto de más o menos 45 evangelios que se leyeron casi todos en las reuniones hasta el siglo IV de la era cristiana. Esto es una cosa importante. Los cuatro que leemos hoy son una reducción que se hizo posteriormente. Pero los primeros cristianos leían entre 45 y 50 evangelios. Casi todos se han consolidado. Muchos de los primeros textos cristianos fueron descubiertos en el 45 en la biblioteca egipcia de Nakhamadi. Quiero decirles algo. Esa biblioteca se vinieron a publicar los primeros textos en el 77. ¿Qué hay en la biblioteca? 32 años después. Bueno, las traducciones son exactas pero por sí quién se lee una traducción de un texto azar. Luego ha habido mucha interferencia para que no se conozca el pensamiento de Nakhamadi que refleja el pensamiento de los cristianos primitivos realmente. Está como él. Por esos textos tenemos idea aproximada de cuáles eran las creencias dominantes. El más antiguo de estos textos es el Evangelio de Tomás. Quiero decirles el Evangelio de Tomás es de hecho el documento cristiano más antiguo que se ha encontrado y también el primero que se escribió probablemente puesto que se escribió antes de la muerte de Jesús. ¿Y es mucho más de usted? y es justamente el más importante de los textos gnósticos lo cual indicaría digo yo o no que la doctrina de Jesús fue gnóstica no cristiana precisamente. ¿Cuál es la diferencia entre la doctrina gnóstica y la cristiana? Bueno vamos a ver eso. Este les voy a leer fragmentos de el Evangelio de Tomás ¿lo leen ustedes? Tomás, Evangelio ¿lo conoces? Pues sí creo que está aquí no es cierto ese lo tengo de otro lado el que hoy decía que el espíritu era femenino que el espíritu es femenino bueno decía la espírita lo dice en griego en griego espírita es femenino bueno Jesús dijo quien encuentre el sentido de estas palabras no gustará la muerte quien busca no debe buscar hasta que encuentre cuando encuentre se turbará y cuando se turbe se maravillará y reinará sobre todos si aquello que o guía nos dijera el reino está en el cielo entonces la sabe en el cielo tomará la delantera si Dios dice está en el mar entonces los peces le tomará la delantera el reino está dentro de los señor y el doctor de la muerte cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois íntimos del padre viviendo reconoce lo que tienes ante tu vida y se te manifestará lo que te está oculto pues nada hay escondido que no llegue a ser manifesto parece que esta es la palabra real de Jesús parece que él ha hablado así Jesús dijo a su discípulo sigue el texto compararte y decirme a quien me asemejo Simón le dijo te asemejas a un ángel justo Mateo te asemejas a un filósofo del corazón pero Tomás le dijo maestro mi boca es incapaz de decir a quien te asemejas le respondió Jesús yo no soy tu maestro pues has bebido y te has embragado del manantial que he repartido luego lo tomó un sido aparte y le dijo tres palabras al volver Tomás con sus compañeros le preguntaron ¿a qué te dijo? Tomás le respondió si asigiera una de estas palabras cogería piedras para las vidas y de las piedras saldría fuego le consumiría ¿qué tal niña? ¿qué tal? ¿cómo te va? muy bien pase siéntate 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 o te te vas a la dirección de mí acá los primeros cristianos hoy son conocidos como gnósticos sus creencias eran diferentes de los cristianos actuales en lo siguiente los gnósticos no aceptaban la virilidad de Jesús a quien distinguían del Cristo o el estado de conciencia es decir ellos para nada aceptaban que Jesús fuera Dios ni siquiera lo consideraban alguien demasiado relevante le daban la importancia que a los consumales le dan a Mahoma la profundidad del conocimiento que tenían estas personas si no mismo se decía es parte de la unidad ok pero eso es para respetar no para adorar hay una diferencia entonces lo que lees por ejemplo Mahoma le dijo muy claramente a los consumales nada de idolatría con mi cuadrito ni retratito ni nada por favor un poco de respeto no hay muchos los que creían en la divinidad de Jesús al principio eran varios grupos se oponían completamente y fue este fue este Constantino cuando dijo no saben que ya todos los que están si vamos a a pasar una pero eso fue ya después no hemos hablado todavía del primer siglo ni siquiera había esas instituciones yo no solo los gnósticos sino todos los siglos en aquel tiempo mira quienes lo conocieron pues lo estimaban justamente lo que valía quienes no lo conocieron han tenido que inventarse mitos para poder sufrir esa carente entonces sus primeros cristianos pues separaban muy bien el espíritu de cristo de lo que es Jesús ellos estudian la biblia brega desde el punto de vista cabalista considerando que su gran torno era literaria ser malecóricos ellos consideraban que cada vez tenían una relación directa con Dios pero no hacían familia sacerdotes en todo caso bueno como ayudantes y eso pero nunca como mediadores ellos no creían en el pecado original esto fue lo que es importante los gnósticos no creían en el pecado original en esto seguían la enseñanza de Jesús que puso a los niños como ejemplo de impecabilidad y ellos este no creían que Jesús resultara en cuerpo solo en espíritu después todo eso fue rechazado el representante más destacado del pensamiento gnóstico fue el apóstol San Juan el más destacado conocido era gnóstico no cristiano en el sentido actual del término es decir San Juan predicaba lo mismo que escribió en la biblia ahorita en un templo los sacanían ¿cuál es tan difícil leer a San Juan? claro se lee en pedazos y ya así pero no y aparte en pedazos muy adaptados pero en sí leer a San Juan si te hace entender que Jesús fue un hombre y el que hizo otra cosa y para San Juan es Cristo que empieza tres días antes de la muerte no empieza antes pero es interesante porque cuando él habla del verbo no se refiere a que Jesús era el antiguo pero se ha interpretado en general y se ha interpretado como que Cristo es el antiguo por eso te digo San Juan ahora esa sería el reino claro el reino se correde este una vez muerto con los apóstoles comenzó a desarrollarse una corriente en el seno del cristianismo que trataba de apegarse más al texto de la escritura adoptando Cristo judío interpretando literalmente la palabra con su carácter con su carácter conservador esa corriente fue calificada de ortodoxa es decir después de la etapa nóstica la siguiente etapa fue la ortodoxa porque se llevó a un cano de donde tenían ortodoxas o aceptadas actualmente esa etapa se conserva a través de las iglesias orientales que son ortodoxas o del norte la rusa y eso entonces esas iglesias son aceptadas por la católica también de hecho se supone que la iglesia católica pertenece es un patriarcado lo que pasa es que ha crecido demasiado a medida del siglo IV el emperador Constantino encargó la redacción de una biblia cristiana después de una enconada entre gnósticos y ortodoxos ganó esta última corriente del gran número de libros que circulaban por entonces fueron cogidos 27 que se elevaron a categoría de inspirados haciendo uso de su poder político Constantino declaró apócrifos los libros que no fueron elegidos quiero decirle Constantino no se hizo cristiano hasta el final que lo adotizaron ya hemos estado muriendo ¿sabes no? luego el que designó que cosa era inspirado en la biblia y que no fue un individuo que ni siquiera era cristiano siguió siendo pagano hasta el final absolutamente político esto no es manera de negar entonces es un elemento a tener en cuenta porque cuando vienen estos señores predicándonos la biblia nos están predicando la voluntad de Constantino haciendo uso de su poder Constantino declaró que los demás libros apócrifos condenó su lectura incluso mató gente por eso a tal punto que todos estos textos se perdieron para el gran público hasta el descubrimiento de la Khamadi digo pagano público porque en realidad los monjes católicos conservaron y los ortodoxos perdón por el caso la iglesia cristiana para finalizar una vez expulsados y terminados los gnósticos los grupos cristianos ortodoxos tomaron el poder organizando la cristiandad como un grupo de patriarcado dependiente de un hombre es decir no había un papa único eran varias digamos grandes diócesis así surgieron las iglesias de Alejandría Antioquía Jerusalén Siria Cristo y Roma esta última llegó a tener mucho poder porque estaba asociada a la casa de César en el 1054 mil años después de Jesús las tensiones entre los estados de Roma y los demás llevaron al sisma de Oriente y Occidente quedando divididos por los cristianos entre los grupos católicos y ortodoxos yo creo que esto sociológicamente corresponde a la crisis del milenio de la religión cristiana solo que ellos lograron trascender esa crisis porque la verdad la iglesia cristiana tiene muchos raíces muchos fundamentos cinco siglos más tarde y esto es un tema más interesante medio milenio después el grupo católico se decidió el dos como consecuencia de diversos movimientos reformistas y se decidió la iglesia protestante quiero decirles que a través del protestantismo entró en la iglesia católica la influencia musulmana estaba en esa historia que al principio fue muy rechazada pero actualmente ya prácticamente se incorporó la influencia musulmana se nota en dos grandes doctrinas la doctrina de la predestinación que permea a muchas iglesias protestantes pero no a la católica la predestinación eslámica va en contra del libre apóstico que es cristiano y la doctrina de la virgen que es musulmana y que estuvo siendo negada por la iglesia más o menos desde el siglo XVIII pero que en 1875 finalmente se aceptó con esto le estoy diciendo que lo que hoy consideramos ser el cristianismo así como lo conocemos como el catolicismo en realidad es producto de una larga historia de instituciones y cosas hace 250 años aquí se llevaban presos a los seguidores de Guadalupe esa es la historia ¿no? ¿250 años? ¿no? ¿no? a mil 700 de instituciones todavía está apelado porque se confía la idolatría entonces fíjate como cambia la cosa en la actualidad los cristianos se dividen en tres grandes bloques los católicos los católicos reúnen 1100 millones de fieles los protestantes 350 y luego todos 215 millones a veces terminamos ¿algún comentario? ¿pregunta? los que pasan por todos los concilios también es todo una historia muy divertida del católico ¿especial o serio? sí hasta el 600 sin fracción no teníamos alma en las mujeres nos concedieron alma en las mujeres o sea no estoy en serio o sea es toda una historia de barbaridad y aparentemente espiritual pero tal vez eso ya no tiene que ver con la religión o con lo que dice un libro sino con la forma de pensamiento del hombre entonces cada quien manipula a cada como le conviene pero toma en cuenta quien ha detectado tiene el poder dentro de la iglesia los hombres obviamente bueno dentro de la iglesia católica la budista también y la indudista por cierto y la buddia pero también llegó un momento en que la iglesia un tipo se vistió de mujer y que por cierto con muy graves consecuencias destruyó la iglesia a todos de calle pero también hay que verlo bueno y lo malo pero eso es un hecho que el machismo ha perdido no es que mira todo surge de verdad todo surge en cierta etapa histórica cuando verdaderamente los hombres como tal se forman el patriarcado y eso fue a nivel mundo no fue nada más a nivel en la iglesia son ciclos son ciclos sociales después de la vacuna con cárcel con eso nos parece que son el caso pero no es lo que va a vivir si quieren si quieren se lo tocan todas las mujeres eran las sacerdotisas y las que mandaban todavía en el judismo hoy a sus cinco monos ahí y cementales y luego pues en unos tres mil años serían bueno tampoco hay que ser tan digamos tan tan una perraga mira el patriarcal es más o menos como ahora el patriarcal ahora es una digamos una predominancia pero no es tampoco una ley arrasatable es así el patriarcal como por eso la patriarcal digamos predominar a las mujeres por una cuestión económica también pero bueno pues los hombres se defendían y las pruebas han quedado en las paredes en realidad siempre ha habido un cierto equilibrio la cuestión se desarticula cuando vienen las religiones con dogmas porque ahí sí que ya sancionan las cosas y lo dice Dios y eso cambia cambia todo pero si no hubiera dogmas más o menos todos nos entendemos muchas partes de las griegas las griegas tenían sus conceptos mucho más pareciera que equilibrados habría esas matizas pero en cierto momento pero de hecho los filósofos estarían equilibrados y como que en cierto momento se fueron desviando de él no creas 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 pensamos 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 como Aristote este mira en realidad pues por cierto ya fue como de los más de los últimos luego vienes a la siguiente luego vienes a la siguiente pero más recientemente son los hindúes hasta hoy también enseñaron que había que renacer como hombre para liberarse en el texto de Tomás en el texto de Tomás es lo que dice si ah no no espérate pero Jesús usa un juego de palabras de hecho queriendo decir lo contrario si si es un juego de palabras dice hasta que la mujer sea hombre pero este te cuento el contexto te cuento el contexto porque estaba hablando de los machos entonces no era una manera de decirle y también te cuento la tosquedad de las palabras de esa época faltaba un poco sí pero también te cuento en cuenta que le han aplicado todas esas palabras a las palabras muy literalmente este es una desgracia y un montón de santos bastante misóginos entre ellos no me cuento como que de Alejandría que como como se expresaba la iglesia cristiana también acepta santas la iglesia este diga un gobierno el edu y la budista y yo tengo una pregunta los carnalistas dicen que que la mujer está más evolucionada que el hombre bueno debe ser secta muy rara y actual porque en la edad media por lo menos eso más lo que te quiero porque ¿y por qué por ejemplo avatares mujeres no hay? o sea si 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 hay claro mira avatarnos a una persona en que te apuesta no ya sé pero por ejemplo aquí nada más se maneja lo que es el ser humano varón pero por ejemplo no se sabe o bueno por lo menos no ahí estamos en otro asunto si es un asunto que ya no tiene que ver con machismo o no no incluso un asunto más el asunto en este tipo es una cosa mira en la iglesia aporteca quedó muy claro por lo que tú mencionas la cúspide de la jerarquía aporteca era un hombre y un hombre la mujer representaba a Nahual y el hombre en Tónel y un avatar siempre una composición de Nahual y Tónel así que ahí está la mujer también en el caso de la historia de Jesús en su contexto machista él dio la cara pero todo el mundo sabe que era una dualidad con los magdalenos y así sucesivamente en un contexto feminista probablemente salga una mujer y de la cara pero una mujer sola no se fecunda entonces por otro lado la parte biológica es solo un emblema una metáfora de cuestiones energéticas que no son estrictamente así porque la energía no tiene sexo entonces hay que entender la metáfora porque si no traemos la metáfora creamos un mundo de nuestra imagen y semejanza no, no pero no me refiero a eso sino por ejemplo la cuestión biológica o sea porque ya sé que la mentalidad de este machista pero tiene que haber algo escrito supongo de algún avatar si, hay cosas por ahí pero se sabe el tema de este curso yo creo que las conclusiones al final por ejemplo así como como síntesis o sea Jesús si fue un hombre que probablemente habrá existido o fue un ideal la verdad yo pienso que si el sí iba el hombre Jesús si o sea nació como todos nosotros es un símbolo lo que se da la iluminación el mismo periodo de historia se conocen ciertos eventos de su infancia hasta que el templo se perdió después regresó enfrentó y tuvo una muerte trágica y bueno como dicen la resurrección y bueno cuando es Cristo o sea ya en un momento o sea él era una persona común y corriente ¿no? si puede bastante excepcional bueno o sea natural o sea una persona natural que tuvo una formación ¿no? así que se desconoce hasta qué punto habrá llegado pero que en un momento encontró ese estado de conciencia y la resurrección por ejemplo también es un mito ¿no? o sea de que mira espérate espérate la Inmaculada Concepción es un mito no en el sentido que sea una mentira sino que es un símbolo de otro asunto la resurrección es una literalidad pero no en el sentido que habitualmente se cree en Juan 1.11.13 dice la luz vino a los suyos y los suyos no la recibieron pero a todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre los cuales no nacieron de sangre ni de carne ni deseo de hombre sino que nacieron de Dios o sea naces efectivamente eres un humano pero traes este vamos las vidas previas o un linaje en el que eres hijo de luz y todos somos hijos de luz nada más que no se han dado cuenta eso es la resurrección es Tomás el que da la clave cuando le dicen Jesús ven y meten los dedos aquí y Tomás no se puede acercar o sea es como te acercas al cuerpo energético de nadie te quedas así o sea cuando estás enfrentado ya a lo que viene a ser un cuerpo energético formado como tal mira las historias de la resurrección de Jesús según aparecen en los evangelios son contradictorias por lo tanto la parte histórica de esa resurrección es un cuento ni siquiera un mito la resurrección en sí es una literalidad si es que él la consiguió y eso él lo sabe ¿ves? podemos verificar tratando de contactar con Jesús en el plano de posicia donde esté si resultó si yo vivo pero puede haber alguna parte o sea así como don Juan que habla que todos los chamanes es más decir que él trataba con pura gente que hubiera muerto por lo resucitado sí, sí claro y tiene alguna parte literal dice bueno pues es que la gente de alguna manera no fue simplemente que se fue transformando sino que en cierto momento dejó dejó su vida anterior y cambió estamos hablando de como literal tan literal como agarrar un hongo descomponerse volverse el polvo y volverse a levantarlo así de simple no es metáfora ¿te das cuenta? quien lo ha vivido sabe que no lo ha podado de aquel que la pero hay que vivirlo como epotoma no lo primero sí, una pregunta ¿qué relación tiene Krishna con Cristo? porque algunos dicen que Krishna viene de Cristo o sea la misma raíz la misma raíz sí Kri quiere decir Señor en lenguas arias y se anita también sobre todo en arias Kri-Sri 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 Kri-Sar y Na es la misma es una desinencia que señala a los nombres de dioses como Baruna o Baruna que en realidad se produce en Nao que quiere decir iniciado Señor iniciado es un título que le da aunque en la teología lo traducen por un sentido de Kri que quiere decir oscuro o dicen que era negro ¿ok? así que hay un buen palabra pero es más o menos lo mismo que el crí de Cristo porque las lenguas arias son muy cercanas son parientes todo es el sangre entonces se crió sí ¿quién sigue creyendo que Jesús es güerito y Dios puede ver? no sé ¿se dice que era judío o no? me sé con que me dio la época no, pero los judíos eran güeritos los días después no, en esa época no, en esa época era un güerito no, en esa época era un güerito si era caucasiano me imagino si era algo africano yo sí medio ríxido más o menos ese tipo sí, yo creo que tenía que tener la piel morena por tantos por tantos ¿eh? así con una obra de sol te pones todo negro bueno no tiene nadie de ti ¿soy cristiano? ¿no? ¿no es cristiano? ¿bautizado? ¿sí? nada igual que yo oye pero fíjate que sí es importante conocer la cultura en que nacimos para poder entender una ajena porque si no entendemos la nuestra la ajena sigue siendo un cuento de las mil y una lucha a veces puede ser atractivo pero no vamos a vivir sí y la esencia del mensaje cristiano en una palabra es la práctica por eso Santiago dice la fe no sirve si no tiene obra la fe sin obra está muerta la obra dentro del mensaje cristiano ¿cuál es? ¿cuál es la verdadera práctica? ¿cómo podríamos resumirla? ok pues a entregarse al prójimo al amor al prójimo bueno es un escalón es un perdaño algo más algo más ser Cristo ser Cristo digamos deja que decir ir de lo humano a lo divino ser Cristo esa es la verdadera a mí siempre me mira como los cristianos se esfuerzan por no ser Cristos ¿quién está diciendo cristianos? con acento en el alma sí es ayudó pero no encarnarles la responsabilidad y el privilegio eso no y de esta actitud te digan doctrinas verdaderamente nocivas para el tipo humano como la del pecador la idea es que soy pecador porque sí haga lo que haga es interesante a veces lo menciona pero no es algo tan común el hecho de la frase donde dice que hay que ser perfectos como lo es como el padre como el padre eso es perfecto también no se interpare que al final le dijo a sus apóstoles ya ustedes no son seguidores míos ustedes son semejantes a mí porque han bebido donde yo he bebido fuera de eso se tomaron lo mismo que él se había tomado ya no eran seguidores los apóstoles según la declaración de Jesús no fueron cristianos esto es una cosa muy importante recordemos Jesús no era cristiano no se trata de negar el cristianismo porque es una fe delicada una fe que él ha traído bien a la humanidad no se trata de eso sino de buscar su contexto histórico para no sufrir de lo que va a sufrir el cristianismo en fronco en poco extinción se va a extinguir porque no hay nada que quede para siempre ¿y esa extinción se refiere a la segunda venida digamos renovada? este la segunda venida va a provocar la destrucción del cristianismo que no es la segunda él no dijo que vendría por segunda vez bueno ¿cuál es? dijo simplemente que volvería se acabó es un regreso permanente y siempre ha significado una crisis para el sistema anterior pasó cuando vino el palestino también dijo muy claro voy a regresar como un ladrón ¿qué quiere decir eso? sin avisar y como menos me espera disfrazado camuflado no va a llegar de estilo de cura ni con una ni con una barbita a los Jesús no va a llegar así eso hay que tener en cuenta por no comprender ese asunto los judíos rechazaron a Jesús y se negaron el privilegio de una nueva digamos revisión evolución de su propia doctrina por eso lo dejo todos aquí me Gracias.